Y lo decíamos al comienzo, ¿no? La preocupación del calentamiento global a la era de la ebullición. Y si uno mira lo que pasa en Europa, teme que esto pase aquí. Estamos cerrando, ha cerrado el mes de julio, ya la Organización Meteorológica Mundial, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, ha decretado que julio ha sido el mes con temperaturas más elevadas desde que se tienen registros, desde una mirada mucho más local en nuestro país, hemos vivido en estos últimos días temperaturas que están fuera de la norma, estamos viviendo una especie de veranito en medio del invierno, hemos reflejado además fuertes temporales de viento en toda la Patagonia y otro tipo de situaciones que nos hacen pensar que este nuevo concepto que hace algunos días nada más el titular de la ONU ha puesto en debate, que es el de la evolución global, algo de razón tiene. Así es. Bueno, y vamos en busca de otra opinión, la vamos a presentar a Nadia Zinzenko, pronosticadora, meteoróloga. Hola, Nadia, gracias por atendernos, porque sabemos que tenés un montón de cosas que hacer, pero te hiciste un lugarcito para sentarte a charlar con nosotros y nos interesa tu opinión. Es que ustedes son geniales. No, en serio, tienen un informe, un noticiero, un programa buenísimo. Bueno, respecto del clima, efectivamente no tenemos antecedentes de lo que estamos viviendo. Nosotros ahora, este invierno, como ustedes recalcaban, junio y julio, tremendamente cálidos en promedio, ahí están poniendo el mapa todo lo rojo, lo rojo muy oscuro, son temperaturas que exceden y en mucho a la media normal correspondiente para la época. Y fíjense ustedes que en el norte de Argentina, ahí se nota el rojo muy oscuro. Este mapa es un promedio, pero ahora estamos hablando de la situación que estamos viviendo en este momento, este nuestro invierno, que en realidad, lamentablemente, junio y julio son récord de calor. El tema de la Antártida, los deshielos, los cielos en el agua que alrededor de la parte continental, que no llegan a formarse en la cantidad que habitualmente se forman, no están llegando y además se están derritiendo, con la consecuencia que estos derretimientos afectan a los glaciares que estén próximos y además a la altura del agua de los océanos. Eso en cuanto a la Antártida y en cuanto a nosotros aquí, en la zona central del país, realmente se están viviendo condiciones muy, muy extremas. Y lo más grave es que en promedio, en tendencia, todo indica que esta tendencia va a mantenerse. Y si bien localmente ha comenzado a descender un poquitito la temperatura hoy respecto de ayer antes de ayer, fíjense ustedes que el pronóstico tampoco está anticipando para los próximos días un invierno correspondiente. Bueno, ahora comienzo de agosto, pero estadísticamente julio es el mes más frío del año. Claro. Y no lo ha sido. No. Al contrario. Y agosto, como pinta, tendremos algunos días, sí, con frío, algunos días, pero el promedio va a volver a dar más alto de la media normal. Esta es la tendencia. Las temperaturas más arriba de lo que estamos acostumbrados. Pero hay otro factor meteorológico que nos está afectando y mucho, la falta de agua. Ahora, estábamos esperando un niño fuerte, con lo que tendríamos que haber ya empezado a tener lluvias bastante importantes. No solo estamos teniendo pocas, sino que se ha ajustado la actualización de la anomalía del niño. Los grandes centros de investigación ya nos están diciendo no va a ser un niño fuerte como esperábamos. Va a ser un niño a lo sumo moderado, con lo que, para lo que viene, los meses que vienen, se está estimando que sí, va a llover un poco, pero solo un poco más de la media normal. No lo que se estaba esperando. Porque, claro, tanto, tanto, tanto tiempo, tantos años con déficit de agua, hasta las napas, las napas de agua, han bajado. La gente no tiene agua. Claro. Nadia, bueno, usted tiene una vasta trayectoria, no hace falta presentarla. Los meteorólogos se valen de lo que son los registros históricos y de comparar esos registros. Lo que hoy estamos viviendo en Argentina, en lo que respecta a marcas térmicas, en esta época del año, en pleno invierno, es algo que usted había visto en alguna oportunidad. ¿Le llama la atención de sobremanera, como nos llama la atención a nosotros? Mira, como vos bien decías, yo tengo muchos años de meteoróloga y antes de meteoróloga también. Y la verdad que cuando era niña, se me congelaban las orejas, la punta de la nariz, ni hablar de los dedos, de los deditos. Uno tenía nueve, diez años y estaba congelado. Me acuerdo, empezaba la escuela primaria y pisaba escarcha, porque en el caso nuestro, mío y de mis hermanos, la primer parte de nuestra vida la vivimos en el campo. Y les digo que caminábamos sobre escarcha. La escarcha raramente se encuentra hoy en nuestro país. Se encuentra, sí, pero muy poco, en pocos lugares. Además, no dura nada. No es todo julio con esa helada y la escarcha. No, unos días y ya está. Bueno, vean, no es justamente algo optimista este cambio. No, no es algo positivo. Ahora, Nadia, se escucha por ahí decir a la gente, bueno, si este calor en julio, agosto, ¿qué será en el verano? Bueno, mira, climáticamente, los centros de investigación importantes, serios, formales, realmente con base científica, nadie se atreve a asegurar nada. Lo que sí te están anticipando ya va a ser mucho calor, más de lo normal. Ahora, ya como experiencia les digo que a través de los años que he escuchado a mi madre, que vino del hemisferio norte a la Argentina, conmigo bebé, cada vez que en Europa el invierno era muy frío, aquí hacía muy frío al siguiente. Cada vez que en el hemisferio norte hacía mucho calor, mucho calor, en verano nosotros teníamos un verano muy caluroso. Es cierto, científicamente no hay una base para lo que estoy diciendo, pero mi experiencia personal te dice que preparémonos, en serio preparémonos para un verano muy, muy caluroso, pero muy arriba de lo normal. Preparémonos, cada uno a la medida que pueda, no sé, con los árboles, preparando la vivienda, organizando el trabajo, los horarios. Hay que prepararse para esto. Sí, y cuidar el agua, ¿no? Ah, bueno, eso, el agüita, mira, el agua, la tierra, el agua, la tierra. Bueno, me pregunto, Nadia, si estamos a tiempo de revertir algo de lo que el cambio climático ya está haciendo con nosotros. Evidentemente está presente, lo estamos viviendo. ¿Estamos a tiempo? ¿La comunidad científica establece plazos? Sí, el problema es que la comunidad científica viene anticipándolo desde los fines de los 60, 70. Pero, ¿qué pasa con los intereses o las necesidades económicas? ¿Con lo industrial? ¿Qué pasa con lo que consumimos? ¿Con las energías? ¿Con lo que se consume? Mira, les voy a contar a ustedes algo muy particular. Nosotros con mi marido vivimos enfrente a un importante sanatorio privado. Pero ya sabemos que a determinada hora encienden unos motores que tienen sobre el techo que producen una cantidad de polución, de contaminación, que es un sanatorio privado. ¿Me entendés cómo vos decís? Bueno, cuidemos todos el ambiente, pero nosotros aquí en el departamento a determinada hora cerramos las ventanas por la cantidad de polución que entra. Esto es, la necesidad, no sé, de consumir los combustibles estos que provocan contaminación, la necesidad, no sé, necesidad de qué tipo económica, no pensar en el futuro, pensar seriamente para las generaciones próximas. Los incendios, la falta de agua, las napas de agua que bajan. Y parece que muy pocos, muy pocos reaccionamos. Pero cada uno, nosotros, ustedes, yo, nosotros lo hacemos. Ahora sumemos a ver si podemos. Y otra cosa que es maravillosa, que yo encuentro fantástica, es la gente joven. Gente joven como ustedes, que lo difunden, que lo hablan, que se preocupan, que le prestan atención y que lo cuentan. Dicen, hoy paremos, por favor. Esto es un microondas. Así es. Bueno, vamos entonces por la mayor toma de conciencia. Nadia, muchas gracias por tu tiempo y tu opinión, como siempre, muy valiosa. Gracias. No, gracias a ustedes, porque son jóvenes y se preocupan. Gracias. Gracias por lo de jóvenes. Chau, chau. Chau, chau.